El primero del encuentro, el golpeo hacia el primer palo, nadie puede rematar, le cae Ramos, anulada por mano, eso es lo que ha visto Alberto Undiano-Mallenco. Además la paró la jugada antes, la paró antes del remate final, enseguida señaló esa mano, vamos a ver si, claro control con la mano de Sergio Ramos, creo que una jugada muy evidente.